bueno pues en este vídeo os voy a contar cómo comenzaron lo que conocemos como drones y el fpv en españa que antiguamente no los llamábamos drones eran más bien conocidos como multi rotores o cuadricópteros la primera marca comercial que sacó estos multi rotores allá por el 2006 se llamaba microcopter y fueron unos alemanes eran dos alemanes que se llamaban holger bus en go bus que desarrollaron unos meses esta plataforma de vuelo que era una pasada tenía una gran estabilidad maniobrabilidad e incluso capacidad de carga de varios kilogramos meses después de añadir un gps junto con un giróscopo un acelerómetro y un sensor de presión o sea un barómetro que le daban capacidad de vuelo autónomo pudiendo programarse fácilmente ruta de vuelo con waypoints etcétera imaginaros la revolución que supuso esto lo malo de este sistema es que era muy caro además de que no se vendía montado por lo que había que tener nociones de electrónica y experiencia soldando ya que sólo vendía un kit con las piezas por lo que la entrada en este mundillo para una persona ajena al aeromodelismo era bastante complicada porque los kits no sólo había que comprar el kit y montarlo sino que había que comprar la emisora asignar los suites configurar los canales etcétera y no era como hoy en día pues que hay infinidad de información en internet incluso video tutoriales donde lo explican paso a paso antiguamente era un rollo la verdad que era bastante frustrante en mi caso cuando me hice con mi primer multirotor microcopter en 2009 de hecho tuve que recurrir a una persona experimentada en el mundillo del aeromodelismo para que me lo montase bueno después en cuanto al fpv mi primer contacto fue allá por el año 2000 con un sistema de videoenlace en 2.4 para un invento que bueno ahora no viene mucho al cuento en aquel entonces era algo bastante exclusivo aunque poco después empezó a democratizar y a verse por los clubs de aeromodelismo montando estos sistemas de videoenlace en planeadores en alas volantes y todo tipo de aviones de radio control consiguiendo de esta forma poder hacer vuelo en primera persona gracias al uso de pantallas porque al principio no había gafas no había las míticas falsas años después tuve la oportunidad también de conocer a algunos grandes aeromodelistas en la quinta quedada del foro que más frecuentaba que era el mítico aeromodelismo virtual puntocom que era donde se trataban los temas de fpv de la época que era de los pocos foros en español que hablaban de ese tipo de historias había también otros como el media imperios y tal pero el más conocido era aeromodelismo virtual después también había que tirar de foros extranjeros como el mítico rc groups y demás para aquel entonces es cuando empezaron a destacar pilotos muy conocidos en el mundillo como roberto montiel que creo recordar que tenía un récord de distancia en vuelo cpv con un avión de sobre unos 120 kilómetros o sea una burrada casi nada bueno y en extranjero y estaba a conocer personas como trapi que es el fundador de tvs el team black ship años después empezaron a visualizar sus vídeos volando alas los míticos formation proximity volando por la alta montaña por encima de ríos en los vídeos que era una pasada pues después de frustrarme con el microcopter que la verdad no me iba nada bien que tenía la primera versión de las placas y las que empezaban a ir bien era a partir de la segunda así que eran muy caras y decidí pasarme a arducopter que era un firmware de código abierto que tenía un montón de posibilidades y problemas por resolver también me pasé muchísimas horas probando ajustando reportando fallos en foros que en ese momento ya había nacido el foro multicopters punto es pues nada por aquel entonces empezaba a entrar en juego de j ahí con su controladora nazah que sin romperse mucho la cabeza la verdad funcionaba bastante bien y no daba problemas de desync ya que vendían unos kits motores con variadores y controladora aparte del chasis aquí es cuando trapi volvió a entrar en escena con su famoso tvs discovery que era una variación del f 450 de dji que estaba más enfocado al fpv en este momento empezaron a hacer más vídeos virales volando por las principales ciudades del mundo y documentando lo con unos vídeos increíbles que solían tener casi siempre encontronazos con la policía que le requisaba a los equipos los llevaban detenidos etcétera a estas alturas es cuando fui a la primera quedada de droneros de galicia en aquel momento éramos bastante pocos aquí es donde conocí en persona el fpv pionero en el on range en galicia que no es nada más y nada menos que el lenin fpv extreme que se iba de paseo varios kilómetros en fpv con su tvs discovery y sus alas llegando incluso hasta las islas diez de la costa entre muchas otras aventuras tanto con drones como con alas bueno una auténtica pasada en esta quedada también tuve la oportunidad de conocer en persona al gran willy ladson a oscar occe a pablo y su hijo jacobo a pablo garaloces con su phantom etcétera que por cierto no sé contado lo jeteado que era el phantom cuando salió ya que lo de poder ir al media market y comprarse un cacharro que volase solo sin tener que romperse la cabeza no estaba muy bien visto de hecho podemos decir que fue el comienzo de la mala fama que tienen los drones en los medios de comunicación ya que se abrieron las puertas para un montón de gente con dinero que sin tener ni idea podía ir a la tienda y salir con un cacharro con el que ponerse a volar en cualquier lado y liarla como así ocurrió bueno en estos momentos por el año 2013 ya habían salido al mercado drones pequeños para la época los que hoy en día conocemos como drones de 5 pulgadas el más conocido por aquel entonces quizás era el blackout mini edge quad que fue toda una revolución junto a la nace 32 que era la controladora con la que empezamos todos a montar nuestros drones de 5 pulgadas también estaba la cc 3d pero la nace quizás hizo más popular un dato curioso es que el diseñador de esta controladora de vuelo también era un hater de dji de hecho en el manual se podía ver una nota muy curiosa en mi caso mi primer drone de 5 pulgadas fue producto nacional el speed es micro de los valencianos de equaternium que era un concepto súper revolucionario ya que era un drone que venía precortado una plancha de plástico en vez de ser fibra de carbono por aquel entonces en españa destacaban como pilotos moriwaki que formaba parte de equaternium si no me equivoco y borja bormor que fueron los primeros en publicar vídeos con un speed es micro en el extranjero todavía no se había dado a conocer ni mister stili que empezaría unos meses más tarde por estos tiempos es cuando conocí a low que también era gallego y comenzaba a montar su primer mini drone el rd 230 de trinco que en este momento los drones de 5 pulgadas eran considerados mini drones la verdad es que en el momento que descubrí estos mini drones fue cuando realmente me quedé atrapado en este hobby montando un poco tiempo otros drones que diseñé en base al blackout y me cortaron por cnc en fibra de carbono pues después de varias miniquedadas por diferentes puntos de galicia y de las primeras carreras entre nosotros sería la nave abandonada donde decidimos inmortalizar el famoso vídeo de las carreras de drones star wars que está inspirado en cierta medida en el vídeo que se había publicado poco antes el famoso vídeo de los franceses volando con los drones por el bosque más o menos por estos momentos es cuando carlos portolas albert sharp escribía también a través del foro multi copters para quedar con alguien por la zona de madrid ya que iba a venir unos días de vacaciones y es cuando joaquín de archicópteres le comentó que conocía un sitio iba a ser un hospital oncológico que finalmente quedó abandonado que es donde se grabó el archiconocido vídeo de charpú left behind meses después es cuando se convirtió quizás en uno de los pilotos de drones fpv más conocidos del mundo formando parte de roto río con otros grandes pilotos como eran chas no huaq tonitibaja alias una gaf como mister estilo bueno y a grandes rasgos así es como se montó todo este tinglao de los drones fpv si os ha gustado y queréis que profundice un poquito más en cuanto a los drones de carreras los drones de freestyle hacemos saber porque la verdad tengo un montón de material inédito que creo que podría salir algo curioso de ahí así que nada chavales nos vemos el próximo vídeo un saludo